La estrella internacional de Ecuador de los Tuzos del Pachuca, Walter Ayobi, tiene mucha experiencia, también jugó la Copa del Mundo en Brasil con Ecuador y todo, pues hizo un enlace hace rato con él, vía satélite, compadres, y miren cómo me fue con el buen Walter Ayobi. Adelante. Bien, señoras y señores, nos enlazamos hasta Pachuca, Hidalgo, con la estrella internacional de Ecuador, Walter Ayobi, jugador de los Tuzos del Pachuca. Walter, bienvenido aquí a Titulares y Más y a Todo Deportes del Mundo. ¿Cómo estás? Señor, muy buenas tardes, la verdad, muy contento de estar aquí con ustedes, obviamente, compartiendo estos pequeños minutos. Gracias, Walter, gracias por tu tiempo, sabemos que después de los entrenamientos tienen que compartir con sus familias, pero bueno, hay que hablar de todo lo que es tu trayectoria, por supuesto, con Ecuador, con todo lo que está haciendo en el fútbol mexicano, ahora con los Tuzos del Pachuca. Walter, después de hace unos meses de verte ahí con la selección ecuatoriana, un mundial en Brasil complicado, porque ningún grupo fue fácil, ¿cómo fue esa experiencia mundialista, Walter? Platícanos. La verdad, pues, yo creo que primero en lo personal, contento por haber estado nominado en esa lista, que obviamente todo jugador quisiera estar. Sin duda que fueron algo, cosas importantes que quedaron en mi retina, que pude aprender. Quise llegar más lejos con mi selección, no se pudo, pero consciente de lo que en lo personal pude dar, consciente de lo que siempre tuve, traté de transmitir hacia el grupo. Creo que lo importante era siempre consolidarnos, cada uno de nosotros, hacer historia con nuestra selección en un mundial tan lindo como lo fue en Brasil. Y las cosas por ahí no se nos dieron como nosotros pensábamos que se nos podían dar, pero bueno, el fútbol y la vida continúa. Ahora, de todos esos momentos difíciles, esperemos poder seguir aprendiendo y los que puedan estar en nuestro mundial con mi selección, pues, que puedan hacer un buen trabajo. Y bien, compadres, Walter Ayovilo se invita a que vean fútbol estelar Pachuca, que recibe al segundo lugar de la tabla general, el Atlas, este sábado en vivo a las 9 horas del Este, 6 del Pacífico. Compadres, partido supermovido allá en Pachuca Hidalgo.